Hola a todos amigos y usuarios de VideoEdición.org Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a realizar un análisis de la última versión del software de GenArts, el paquete de efectos Sapphire. Sapphire ha llegado a la versión número 6 y de momento a fecha 10 de noviembre del 2011 lo tenemos disponible para After Effects, para Autodesk y para Avid. La versión es para Final Cut, Nuke y otras aplicaciones con el sistema OFX, están en desarrollo y según GenArts estarán disponibles en breve, en cuestión de semanas, pero habrá que esperar de momento. Existe una versión reducida de Sapphire bastante más económica, puesto que la versión completa que es la que vamos a analizar, su precio es de 1.699 dólares, como digo un precio sin duda elevado, pero existe una versión reducida a base de plantillas llamada Sapphire Edge, que bueno, aunque no vamos a analizar en este video, pero si quiere comentarlo por si a alguien le interesa o le gusta Sapphire y quiere luego indagar más o visualizar a ver que le puede ofrecer esa versión limitada. Bueno, pues como decía, nosotros vamos a trabajar la versión para After Effects y nos vamos a centrar principalmente en las novedades, aunque analizando los nuevos filtros y las nuevas funciones de algunos de los filtros ya disponibles, veremos un poco la dinámica de trabajo de Sapphire, como digo el principal objetivo de este video es ver las novedades. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver, bueno, vamos a hacer un breve comentario rápidamente, el plugin de Sapphire, lo tenemos, ofrece diversas categorías, una serie de categorías de ajuste, de colores, de gama, podemos hacer duotonos, en fin. Tenemos también una serie de filtros para enfocar y desenfocar, podemos realizar también composiciones, distorsionar, pero las principales novedades se van a centrar en iluminación y en randalizado o generación de, o generadores. También tenemos una serie de filtros que aunque no vamos a ver, me han gustado mucho la mayoría, son muy interesantes de estilización. Tenemos también filtros de cambios de tiempo, de alteración, de saltos, de efectos de como de flashbacks y demás, y luego también tenemos una serie de transiciones, pero como digo, las principales novedades vamos a verlas en iluminación y en generación no randalizado. Bien, como decía, empezamos primero por el editor de destellos. El editor de destellos es bastante interesante porque nos va a permitir que generar o editar cualquiera de las luces ya ofrecidas. Si pinchamos en el modo Edit Lens, entramos como decimos en este modo de edición y como vemos, tenemos aquí a la derecha una lista de todos los elementos que hemos utilizado en este destello. Como vemos, al pasar el ratón por cada uno de ellos, queda marcado con un círculo para saber exactamente con cual estamos trabajando. Podemos activar o desactivar aquellos que queramos. Y además también podemos añadir los que nosotros queramos. Bueno, aparte por supuesto podemos cambiar diversos parámetros de cada uno de ellos. Bueno, este precisamente lo he desactivado, como en la posición, el tamaño, el tamaño relativo, de altura, de anchura, el brillo. Y como decíamos, podemos generar nuevos puntos de luz, difuminados, puntos de luz duros. Podemos añadir polígonos también. Podemos añadir destellos múltiples, anillos. En fin, podemos, como decía, añadir diversas opciones y luego, por supuesto, una vez generado, pues podemos cambiar el color, el color del brillo por el tono que deseemos. Y bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle, pero sí que se vea las distintas opciones que ofrecen. Podemos añadir rayos de diverso tipo, también con anillos cromáticos que quedan también muy interesantes, ¿no? Y de nuevo, de nuevo, como comentaba, bueno, pues podemos jugar con un buen número de parámetros dentro de cada uno de los efectos. Y bueno, esto simplemente ya quedaría un poco para experimentar por parte de cada uno de vosotros. Tenemos incluso un botón para identificar y tener claro cuál es cuál, porque a veces puede ser un poco complicado. Vemos rápidamente como al pinchar identificar, pues todo queda claro, ¿no? Bueno, podemos guardar y podemos eliminar los nuevos paquetes, los nuevos filtros. Aquí lo tenemos en el menú, podemos guardar esta nueva lente o podemos cargar nuevas. Bien, aparte del generador, otra de las grandes novedades es también Sapphire nos ofrece una serie de plantillas ya generadas, con lo cual podemos aplicar directamente uno de estos reflejos, de estos destellos, o bien podemos utilizar una plantilla como punto de partida para posteriormente modificarla y alcanzar el efecto deseado. Podemos navegar directamente por la ventana inferior, podemos modificar el tamaño de las miniaturas para que nos sea más sencillo localizar lo que necesitamos. O también podemos recurrir a un sistema de etiquetado, en el cual, por ejemplo, podemos filtrar por todas las características, cielo, color, género, por ejemplo, géneros, crimen. Y automáticamente nos hace una selección de lo que GenArt entiende por crimen, aunque bueno, ahí puede haber diversas discrepancias. Luego dentro de cada categoría, cada filtro se puede etiquetar. En este, por ejemplo, además del género de crimen, está misterio, noir, negro, cine negro y thriller. Y bueno, pues a partir de ahí, como decía, pues podemos cargar el filtro y luego, bueno, pues podemos ir modificando un gran número de parámetros. No hace falta recurrir al generador de efectos para poder modificar nuestro filtro, sino que directamente desde la pestaña de control, pues podemos, como vemos, modificar todo lo que queramos. Estos cambios que hagamos, una vez que hayamos modificado un destello, si lo queremos guardar, pues tenemos también la opción Save Preset, en el que aparecerá una pantalla en la cual podemos darle un nombre, por ejemplo, pues, videoedición. Autor Ramón Cutanda, descripción, pues pruebas para análisis. Y automáticamente podemos elegir una de las categorías que ya están seleccionadas o podemos crear la nuestra propia, podemos crear una categoría que sea videoedición, análisis y Sapphire, por ejemplo. Le damos a guardar y automáticamente tenemos una nueva categoría con dos nuevas etiquetas. Podríamos más novedades que tenemos en esta nueva versión de Sapphire. Tenemos también interacción con máscaras. Aquí en este proyecto de prueba tenemos esta plantilla y al desplazar el foco de luz a través de la pantalla podemos ver como interactúa con la máscara, como veis, interactúa perfectamente con la máscara dándole una sensación de realidad mejorada a nuestros proyectos, a nuestros videos. Y como digo, eso es por la interacción de máscara. La máscara no tiene por qué ser, en este caso es un TIF, pero también funcionaría si generáramos la máscara dentro del propio After Effects. Más novedades, pues tenemos una de las novedades también es que podemos asociar un destello a una luz en 3D. En este caso, como vemos, tenemos el efecto Lens Flare. En los controles vemos como está en modo 3D y como tiene asociada el foco de luz número 1. Y de ese modo vemos como queda asociado ese destello a la luz en un entorno tridimensional. Y bueno, luego por supuesto tenemos como siempre los diversos parámetros de la luz para modificar todo lo que quisiéramos. Seguimos. Otro de los efectos nuevos. No, este no. Aquí. Otro de los efectos nuevos, por ejemplo, es el generador... Vaya, si me quiere dejar. Era Caustics. Caustics lo que nos va a hacer es nos va a generar una especie de reflejos de agua. Como siempre, si nos vamos aquí al editor, podemos cargar una serie de plantillas que como veremos, partiendo de un mismo efecto, que es el de movimiento de ondas de agua, ¿no? Se podría decir más o menos. Como podemos conseguir efectos bastante diferentes. Bastante diferentes. Como vemos, este prácticamente no se parece nada al que aparece por defecto. Y una vez cargado, pues vemos como no tiene nada que ver uno con otro. Como digo, pues modificando los parámetros podemos modificar la densidad, la cantidad de desenfoque y bueno, pues todos los efectos que queramos, ¿no? Otro filtro nuevo serían los destellos, flash bulbs o flashes. Podemos hacer, simular el efecto de, pues eso, flashes o parpadeos, ¿no? Otro efecto que tenemos es el de rayos láser, que es muy conocido, pero bueno, la novedad es la gama, ¿no? La variedad que ofrece Gen Arts. De nuevo, si cargamos las plantillas, vemos como podremos lograr una cantidad de efectos bastante diferentes. Aquí tenemos un problema y es que este efecto, al estar animado, hay muchos que al pinchar no vemos absolutamente nada. Hay que esperar a cargarlo y verlo en acción. Aunque carguemos la plantilla, como digo, aquí no podemos ver una vista previa, es un otro de los fallos. Cargamos la plantilla y cuando lo movamos en el tiempo, bueno, pues esta ni siquiera, ni siquiera eso. Esta plantilla vamos a cambiar. Ah, aquí tenemos el punto de origen y el punto de fin estarían aquí. A ver ahora. Pues no, esta es la plantilla que más he visto yo que fallaran. A ver, tiempo de inicio. Vamos a coger este, por ejemplo, que sí que se ve. Para que veáis el efecto. Volvemos a colocar aquí el inicio y el fin. Y lo he puesto al revés, me parece, ¿no? Sí, lo he puesto al revés. Bueno, pues este iría aquí y este iría aquí. Y vemos como a partir de ahí, pues como siempre, a ver, cambiando, no sé si lo tenía bien. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Pues podemos cambiar la serie de factores, el tiempo de inicio, de fin, la perspectiva, el suavizado, los colores, ¿no? Bueno, pues todo tipo de efectos, ¿no? Sobre este tipo de rayos. El filtro mediano. No tengo muy claro qué es lo que hace. El muscle flash, pues es solo el típico disparo. El típico disparo que como vemos, pues sí que consigue un efecto bastante realista. Bien, el stretch frame edges es bastante curioso. Si tenemos un vídeo con relación de aspecto 4-3, lo que podemos lograr con esto es... Vamos a activarlo. Es... Estiramos los bordes para lograr llenar la pantalla. Y bueno, pues está claro que hay que deformar el vídeo, pero el efecto puede ser bastante curioso. O en el peor de los casos, pues nos puede evitar unos bordes blancos, negros, perdón, alrededor de la imagen. Este filtro yo no pensaba, no creía que fuera a tener plantillas, pero sí que las tiene. Y con ella podemos lograr desde estiramientos más o menos disimulados a otra serie de plantillas de estiramiento mucho más acusados, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es rellenar la pantalla. Texture Micro también nos ofrece texturas que podrían ser texturas a la vista del microscopio. Es un poco la intención o la idea de este filtro, ¿no? Proporcionar lo que uno podría ver si mirara texturas de... a una gran ampliación, texturas microscópicas. De nuevo, la plantilla nos ofrece variaciones bastante sorprendentes que no te imaginas que el mismo filtro te pueda ofrecer aspectos tan diferentes como los que podemos ver aquí en las plantillas, ¿no? Pero vamos, básicamente la idea es la misma, la de la visualización a través de un microscopio. Y por último tenemos otra sección de mejoras, filtros que ya estaban, pero que se han mejorado. Bueno, en este caso tenemos otro ejemplo de cómo utilizar la limitación de filtros a las máscaras. Y en este caso vemos cómo el brillo se le aplica únicamente a una parte del vídeo a la cual es la máscara. Con lo cual ahora podemos aplicar efectos de iluminación a zonas seleccionadas del proyecto. Bueno, tenemos otro generador, en este caso de nubes. Que de nuevo podemos cargar las plantillas y podemos ver también diversas variaciones sobre estas nubes. De nuevo, pues puede ser bastante sorprendente los efectos que podemos encontrar a partir de lo que en teoría es un efecto de nube, ¿no? Vemos como el efecto este de lava, pues en principio uno no espera encontrar ese tipo de efectos cuando ve el nombre de nube. Edgeflash es uno de mis favoritos, es uno de los que más me han gustado. Una vez que hemos aplicado un croma a un vídeo, vemos como tenemos una tela verde, le aplicamos el croma. Y habitualmente nos vamos a encontrar con el problema de tener los bordes de sierra. Que nos van a estropear en muchas ocasiones una buena percepción del croma. Lo que hace este filtro es aplicar un suavizado a todos los bordes. Y realmente la verdad es que el resultado me agrada bastante, me gusta mucho. Podemos aplicar también, no, en este me parece que no había plantillas, en este creo que había solo uno efectivamente. En este solamente tiene la plantilla por defecto. Pero, bueno, pues como no puede ser de otra manera, mediante los diversos parámetros podemos ir definiendo la suavidad o no del borde. Y como digo, pues se pueden lograr efectos mucho más realistas. Este es otro de mis favoritos. Y nos quedaría, bueno, el Rack de Focus que aplica, perdón, un desenfoque muy acusado de tipo Rack. Y que como novedad, pues incluyen deformaciones de color. Tenemos, a ver, aquí el Chroma Distort. De, a ver, perdón, primero hay que aplicar, aquí. Aplica también deformaciones cromáticas. Como vemos. Da un efecto, un poco, no sé, un poco variante, ¿no? Y luego tenemos otra opción, que no sé muy bien cómo traducirlo, de Fringing, que aplica, como veis, este ruido también a, este ruido a la imagen. Con lo cual, el desenfoque se hace mucho más acusado mezclando el desenfoque con la aberración cromática o el, la distorsión cromática. Y por último, otro de mis favoritos es la aplicación de rayos. Entonces, vemos cómo podemos aplicar los rayos a una imagen que interactúan totalmente con la imagen. Para que os hagáis una idea, vamos a desactivar el filtro. Fijaos la gran diferencia. Y bueno, pues como siempre, también tenemos una serie de plantillas predefinidas para aplicar a los rayos, ¿no? Bueno, también, este filtro también puede interactuar con una, con una capa. En cuanto apliquemos la máscara, perdón, podemos limitar el uso de, de la, bueno, en este caso no hay ninguna, no hay ninguna máscara. Pero si definiéramos, por ejemplo, una máscara con la parte en negro, que sería muy fácil, veríamos cómo los rayos atraviesan una parte del cristal y otra no. Y bueno, que daría un efecto mucho más realista. Y bueno, pues eso es básicamente todas las novedades de, 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 de Sapphire, de Sapphire 6, eh, Sapphire 6, eh, que bueno, que como vemos el, el precio es sin duda elevado. La, la calidad de los filtros es sin duda profesional, con lo cual, eh, la aplicación de estos filtros en, 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 en producciones profesionales, desde luego le va a dar un extra de calidad. El principal problema que le encuentro es la rentabilidad de estos, de estos filtros, puesto que aunque sí que son muy interesantes, eh, no son de aplicación diaria, no tienen un, no son de gran utilidad, puesto que no se van a estar aplicando todos los días, eh, o a menudo. En cambio, cuando se aplican, sí que la diferencia puede ser, eh, bastante importante con, 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 con no, no haber aplicado estos efectos. Pero como digo, tiene un poco la duda de la rentabilidad. Bueno, se me olvidaba también comentar que, eh, con la licencia de Sapphire 6, eh, de Sapphire 6, se incluye un año de suscripción a, a, a FX Central. FX Central es una, una nueva sección de Gen Arts, está todavía en sección, eh, en, en, en desarrollo beta, eh, cuyo coste es de, es de una suscripción anual, de coste de 99 dólares, y que con la compra de una licencia de Sapphire 6, eh, se incluye, eh, el acceso gratuito a, a, a FX Central. ¿Qué que es? Pues es simplemente una colección de, eh, nuevas, eh, plantillas, de nuevos diseños para los, los, los filtros de, 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 de Sapphire, y con el compromiso de publicar nuevos, eh, filtros, eh, mensualmente. Como vemos aquí, si filtramos, tenemos la colección de agosto, de julio, de octubre, eh, y bueno, pues aquí en este caso lo que tenemos, eh, LF, han incluido nuevos lens flare, eh, efectos de lens flare. Eh, habrá meses que añadan nuevos filtros, y otros meses añadirán transiciones. Y bueno, pues tenemos aquí una vista previa, si le damos al play, podemos ver efectos, eh, nuevos, que quizás no estén en el momento en el que nosotros hayamos adquirido la, la licencia. Y bueno, pues desde aquí podemos, eh, podemos visualizarlos y descargarlos también. También tenemos una sección de tutoriales, eh, en lo cual, eh, Gen Arts nos va a explicar cómo aplicar, cómo utilizar, eh, o cómo lograr diversos efectos con, eh, con, eh, con Sapphire, eh, la nueva versión, la, la 6, ¿no? Y con las distintas, con las distintas, eh, aplicaciones anfitrionas, ¿no? ¿No? Para los que el Sapphire está, está disponible. Y bueno, pues como decía, eso es todo. Eh, espero que os hayáis hecho una idea un poco de lo que ofrece, de lo que ofrece Sapphire 6. Eh, y bueno, pues como siempre agradeceros la atención y nos vemos en, en siguientes videotutoriales o análisis. Hasta próximo, hasta la próxima.